No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente entonces? ¿Puedo explicarlo? Por ejemplo, explícalo rápido. ¡Mira esto! No me interesa cómo te infectaste. Unas tres semanas es todo. No, todos se convierten en dos días. ¡No mientas! ¡No hace tres semanas! ¡En serio! No los traicionaría a ustedes. No me lo creo. ¡Mierda! ¿Qué es? ¡Corre! ¡Corre! ¡Muévete! ¡Rápido! ¡Sígueme! ¡Rápido! ¡No! ¡Viene, Amy! ¡Cuando tuvieras señal, corramos! Eli, abro otra carrera ¿Estás lista? Claro Sí Maldita sea Están por todas partes Soldados, allí Los veo, los veo Seguro lograron pasar ¡Revisen las trincheras! Solo quédate atrás No veo nada aquí abajo ¿Habrán venido por aquí? Mantente abajo, no dejes que te vean Sigue a Joel ¡Vayan, vayan! ¡Ahora intentamos! ¡Sí! ¡Sí, sigue aquí, amigo! ¡Pero es que si se ve! ¡A toda la cabeza se deshacido! ¡A toda la cabeza se deshacido! ¡Me tome el objetivo! ¡Lo veo! ¡Objetivo la vista! ¡Descúbreme! ¡Sí! ¡Rápido, Joel! ¡Ríndete, amigo! ¡Hazlo fácil! Tengo uno aquí y tengo uno acá. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 Bien, vamos. Vamos, Ellie. Bien. ¡Oh, mierda! ¡Otra patrulla! ¡Somos abajo! ¿Cómo se supone que estás ahí? Obvio. Pidiéndoles permiso o sobornándolo. O sea, güey. ¿Qué tal se ve? Son moraciados de eso. ¡Oh, mierda! Están aquí dentro. Intenta distraernos. ¡Sobriados! Y de acuerdo. Reviste el intento de la guerra. Bien. Quieres hacer esto por dos manos. ¡Veo el objetivo! ¡Sortan! 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 ¡Lo veo! ¡Sortan! ¡Sortan! ¡Estoy levantando! Corre, maldita niña estúpida ¡No puede ser la cita! ¡Siempre! ¡No puede ser la cita! ¡No puede ser la cita! ¡No puede ser la cita! ¡No puede ser! Eso servirá Gracias. Gracias. Muchas gracias. Me habéis salvado a la vida, tío. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Lo siento. ¿Aquí sí es mi vida o tu vida? ¿Qué pedo? Sí, se ve bien. Mantente cerca. Bien, al menos aquí no llueve. ¿Pero viene aquí? No traigo ni una puta bala. ¿Qué tal se ve? Creo que podemos meternos por aquí. ¿Qué? Escuadrón Charlie, informe. Mierda, mierda. Veo más soldados. El objetivo tiene sueldo, señor. Detengan la persecución y regresen al sector 11. Creo que no nos ven. Comprendido. A los vehículos. Quédense en las sombras. Claro, primero que digo, quédense en las sombras y traigo la linterna prendida, ¿no? ¿No? Está bien. ¿Estamos a salvo? No, aún no están por aquí. Mira, tómate un momento y descansa. Joel, veamos si hay algo que podamos usar. Claro, jefa. Hurra, dos bolas. Hurra, dos bolas. ¿Sólo que puedo tomar, eso o qué? Tess, aquí arriba, por la tubería. Creo que podemos salir por aquí. Está de cerca, Ellie. Bien. Creo que nosет. Respira. Respira. Reunate, nos está llamando. Sonendo a la duro. ¡Escuchadlo en el hombre! ¡Cárdenla! ¡Vamos! 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 Y no se escucha el ruido, ¿verdad? Bien se han ido. Mira. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a las luciérnagas. ¿Luego qué? Marlene dijo que... tienen su propia zona de cuarentena. Y tienen doctores que intentan encontrar una cura. Sí, ya escuchamos eso, ¿no? Y que... lo que sea que me haya sucedido es la clave para encontrar una vacuna. Oh, Dios. Es lo que ya dijo. Oh, estoy seguro que sí. ¡Ey, púdrete! ¡Yo no te pedí esto! Yo tampoco. ¿Qué rayos hacemos aquí? Que ahí sí es cierto. No puedo creer. ¿Y si es así, Joel? Hemos llegado hasta aquí y terminemos con esto. ¿Es necesario que te recuerde lo que hay ahí afuera? ¿Qué? Entiendo. Y una quinceañera haciendo su berrinche. Y la niña también hace berrinche. Por aquí. Si vamos por el centro, llegaremos al Capitolio al atardecer. Esperemos. Que bueno que los zombies no saben nadar. Bueno, al menos eso creo. Espero que aquí no les hayan... dado el don, superpoder de poder nadar. Supongo que así se ven estos edificios de cerca. No. No, mira. Es una réplica... escala. Bombardearon las áreas que rodean las zonas de cuarentena para matar la mayor cantidad posible de... ¿Es? ¿Escuchas eso? Sí. Igual parece bastante lejos. ¡Mierda! Por ahora. ¡Vamos! Cielos. Es una larga caída. Allí está el edificio del Capitolio. Sí. Necesitamos eludir este desastre. ¿Esta es la zona céntrica? Lo era. Ahora es un páramo gigante. Por aquí. ¡Eites! ¡Ahí voy! Mira el cabrón, grita. Sí. El cuerpo está fresco. ¿Eso es malo? Sí, puede ser. No nos quedemos por aquí. No, lugar equivocado. Lugar equivocado. Lograr equivocado otra vez. No, lugar equivocado. No, lugar equivocado. No, lugar equivocado. No, lugar equivocado es. No, lugar equivocado. Empezamos. Yo, da wurde. No,werili, en Sponge. No, lugar equivocado. No, lugar equivocado. Eso fue solo. Pero estoy seguro. ¡Ah, demonios chasqueadores! Dios. ¿Qué le pasa a tu rostro? Así quedas luego de la infección. ¿Qué? ¿Son... ¿Cielos? ¿Qué? ¿Me informó bien? ¿Como murciélagos? Si oyes que emiten chasquidos, debes esconderte. ¿Es que encuentran? Parece que el edificio entero está por derrumbarse. ¡Cuidado la cabeza! Perfectamente bien. Todo está perfectamente bien. ¿Qué pretenden que haga aquí? Dame una mano con esto. ¡John! ¡Aaah! ¡Aaah!